Hola Sweets, es lunes y es día de vlogs y además es día de saludos, los de hoy son para Les mando un beso enorme y muchísimas gracias por ser parte de esta pequeña familia Ahora sí, les invito a que sigan viendo el vlog Hola Sweets, ¿qué tal? Les saluda su amiga Alejandra Bueno, les comento que esta semana que pasó estuvo bastante tranquila Estuvo un... pero pasó bastante rápido también debo decirlo Les comento que el día de ayer, sábado, porque ahorita estuve grabando en domingo, me sentí un poco mal Y este... en la mañana estaba bien, pero fue después como en la tarde que tuve un coraje Y me comenzó a doler la cabeza y me empecé a sentir mal, como me empezaron a dar náuseas Y bueno, unos sentimientos y unos síntomas horribles Y entonces a la hora de comer casi no pude comer, tenía náuseas Bueno, no, no, todo mal y comí un poquito y vomité todo Oh my God Entonces, este... ahí todo el mundo cuando le contaba a mi mamá y a mi amiga y todo el mundo allá a decirme Ay, la señora está embarazada No, pero no, no estoy Este... aparte porque estoy tomando pastillas anticonceptivas Entonces, pues... no, o sea, por cuestiones de tiempo y por muchas cosas que yo sé que no Entonces, o bueno, imagino que no Pero bueno, la cosa es que así me estaban diciendo Y nada, todo mal El almuerzo lo boté, tomé un helado, lo boté Tomé, comí un pedacito de algo y lo boté Y bueno, no, no pude aguantar absolutamente nada ayer Aparte sentía como el estómago suelto Mi mamá me estaba diciendo que tal vez era que me había dado infección Pero no sé de quién y por qué Porque no comí nada así raro Pues no, no, no sé La verdad hasta el día de hoy no sé qué pasó El día de hoy, adiós, gracias, me siento un poco mejor Todavía tengo ese... como mi estómago siente como... Está como resentido Pero no, ya ahí pude comer bien De hecho comí bastante bien Y este... ahorita vinimos al parque Estamos aquí en el parque Está bastante lleno por acá Y este... pero bueno, el día está rico La verdad que no está frío Tampoco está así un calor de muerte Está bastante bonito Así es que nos venimos por acá un ratito A jugar A estar juntos Y ya después nos vamos a ir a la casita Quién sabe, ver una película Descansar, algo que haya mañana Día lunes Día de... bueno De hecho hoy Porque hoy es que ustedes van a estar viendo Este videíto Y... pues nada Solamente eso quería contarles Espero que ustedes hayan pasado una semana muy linda Les mando muchos besos A todos ustedes Y este... Nos vemos en el próximo video No olviden quedarse hasta el final Para poder ver el adelanto De lo que viene esta semana en el canal Besitos Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!